Sentimiento Torito No, no se puede ser tan bueno en esta vida En la noche latina internacional de este carnaval, de este bello San Martín 2012 ¡Esto le costó el Torito! ¡Hay dominicanos aquí! Olvidaré, no te rizo con él, si lo jurás ¡Pero que yo! Y en ese mar, se abraza con la plaza, porque en las noches Vuelve por mi antes de despito, y para que... ¡Pero que yo! Y no, dicen, dicen... ¡Pero que yo! ¡Pero que yo! ¡Pero que yo! ¡Suéltate! ¡Pero que yo! 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 ¡Gracias! ¿Sí? Y bien, gracias del alma y lo que son machateros que levanten la mano, allá todavía se llevaba a su corazón, que va a ser mi alma, que va a ser mi alma, que va a ser mi alma, que va a ser mi alma. Y bien, gracias del alma, que va a ser mi 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 alma.